Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como agrupar en Word por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Agrupar objetos en Microsoft Word es una acción muy requerida al momento de reunir imágenes, figuras o cuadros de texto como un único elemento, tomando esto en cuenta a continuación te mostraremos agrupar elementos en Word de manera fácil y rápida Una vez aquí en nuestro programa de Word se pueden agrupar solamente lo que serían imágenes, objetos y los cuadros de texto Entonces, ¿Cómo hacemos lo que sería agrupar? De la siguiente manera, digamos que queremos agrupar lo que sería una imagen Ponemos una imagen, la pondremos en formato pequeña y creamos otra imagen, copiamos Vamos a copiarla, digamos que quiero copiar la imagen Entonces, quiero que cuando mueva la primera, cuando mueva la derecha, la izquierda Se agrupen y se mueva la otra automáticamente Entonces, una vez que seleccionamos nuestras imágenes con control y clic Puedes ver, le damos donde dice formato de imagen Y nos vamos hacia la derecha Y nos sale una sección o una opción que dice agrupar objetos Le damos en agrupar Y como puedes ver, ahora si quiero mover mi imagen Se mueven las dos al mismo tiempo Entonces, voy a agrupar ahora lo que serían formas Digamos que quiero agrupar formas, ¿verdad? Entonces, pondremos cualquier forma Digamos, un sol Ok, con un sol Y copio el sol Entonces, quiero que cuando yo mueva el primer sol O el sol de la izquierda Se mueva el de la derecha Entonces, hacemos lo mismo Hacemos lo mismo con lo que hicimos con las imágenes Seleccionamos uno y el otro Y le damos en el formato de forma Y le ponemos agrupar Entonces, ya ves como se puede agrupar lo que serían tus cosas Entonces, digamos que quieres desagruparlo para mover uno solo Y así poder darle un formato o un contraste a uno solo Entonces, le das en agrupar en la misma sección Y le das en desagrupar Y automáticamente tendrás lo que sería tu imagen o formato desagrupado De la misma manera Y ya puedes darle lo que sería Formato de imagen Puedes darle un relleno a tu forma Como puedes ver de la siguiente manera Y esto sería todo acerca de cómo agrupar en Word ¿Y tú? ¿Pudiste ver cómo agrupar en Word? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós